Hola mis amores, bueno estoy aquí en una librería en Brooklyn, ya en unos minutos Blue Read va a leer The River y bueno estoy demasiado emocionada y quiero compartir esto con ustedes, pronto espero poder subir unos libros los quiero mucho y los extraño un montón Gracias por ver el video Gracias por ver el video So Bob Wilson had this idea that I should rewrite Edgar Allan Poe He thought I had an affinity for it Which I do He 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 he